Muy buenas queridos amigos y amigas, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Hoy es domingo y ya sabemos lo que eso significa Que toca hacer un buen resumen de noticias semanales de Marvel y sí Así que sin más que decir, comencemos Empecemos con las noticias relacionadas a Trepamoros Tuvimos bastante materia promocional de No Way Home Entre ellos, un nuevo póster y dos banners oficiales Es importante mencionar que el póster nos da un vistazo al otro traje que portará el Duende Verde de Willem Dafoe en esta entrega Al parecer, este sería el traje que vestirá en la batalla final Además, tuvimos un par de nuevos TV Spots que nos ofrecen un mejor vistazo a algunos de los personajes Especialmente a Electro y al Lagarto Pero enfoquémonos en Electro Ya que uno de los avances lo podemos ver con la chaqueta de electricista que tanto se rumoreaba Y que hasta salió en una de las primeras filtraciones de la película Y parece que Electro tendrá tecnología Stark en su nuevo traje Ya que podemos ver un reactor Ark en su pecho Algo que tiene sentido Ya que el reactor Ark es técnicamente una de las mejores fuentes de energía en el MCU Otros detalles interesantes que tuvimos es que Betty Brad ya está trabajando en el Daily Bugle Y hablando del Bugle J.K. Simmons confirma que el papel de Jameson en No Way Home es más que todo para servir como el alivio cómico de la película En cuanto a los rumores, tenemos que las funciones de prensa de No Way Home empezarán esta semana que viene Por lo que la llegada de spoilers reales es algo probable La posible duración final de la película sería de 2 horas con 28 minutos Siendo así la cuarta película más larga del MCU y la película más larga del trepamuros Se dice que Sam Raimi, director de la trilogía de Tobey Maguire Y Mark Webb, director de la duología de Andrew Garfield Habrían sido consultados para el rol e historia que tendrán sus respectivas versiones de Spider-Man en No Way Home Y hablando de Tobey y Andrew Se dijo que ellos se pondrán el traje hasta la pelea final Ya que ayudarían en un principio al Spider-Man de Tom Holland con situaciones científicas Siguiendo con Spiders Tuvimos un material promocional oficial que hizo uso de la imagen del Spider-Man de Tobey Maguire Ya para ir concluyendo con Sony en general tenemos que Sandra Bullock Desmintió los rumores que la vinculaban con el proyecto de Manant Web que está desarrollando Sony Ya pasando al MCU como tal De acuerdo con Production Weekly Marvel Studios estaría grabando los siguientes proyectos en 2022 La serie de eco para Disney Plus en abril Hombre Lobo por la noche empezaría grabaciones de febrero a marzo de 2022 Y también el proyecto de Blade empezaría grabaciones a finales de verano Se filtraron las primeras imágenes desde el set de grabación de Marvel La secuela capitada Marvel protagonizada por Kamala Khan, Carol Danvers y Monica Rambeau Estas fotos nos ofrecen un vistazo al nuevo traje que portará Miss Marvel Bastante diferente al que veremos en sus series de Disney Plus Además de varios personajes con armaduras con un aspecto fuera de este mundo Chris Thomas, director de la serie de Hawkeye Reveló que quería incluir a Atman en la serie del arquero Pero el estudio no lo dejó Disney Plus confirma que la serie de Hawkeye se sitúa después de los eventos de Shang-Chi Y la leyenda de los 10 anillos De hecho, esta serie se ubica un año después de Avengers Endgame Es decir, 2024 en el MCU Y por si habían dudas se confirmó que Kate Bishop sobrevivió al chasquido de Thanos La fotografía principal de Atman was Quantumania ya terminó Y el director Peyton Reed adelanta que está muy emocionado para que veamos en lo que ha trabajado Se rumora que The Eternals llegará a Disney Plus el 12 de enero de 2022 Y para concluir con Marvel, tenemos que el querido actor Keanu Reeves Reveló que le gustaría unirse al MCU en algún momento En cuanto a DC Comics tuvimos una nueva descripción de Batman La cual dice Dos años en las calles como Batman Que causaron miedo en los corazones de los criminales Llevaran a Bruce Wayne a las hombres de Gotham Con solo unos pocos aliados de confianza Alfred y el teniente Gordon Entre la red corrupta de los altos funcionarios y figuras El justiciero se ha convertido en la personificación de la venganza de la ciudad Cuando un asesino toma como objetivo a la élite de Gotham Con una serie de maquinaciones sádicas Un rastro de pistas críticas Lleva al mejor detective del mundo A una investigación en los bajos fondos Donde encuentra personajes como Selina Kyle Oswald Cobblepot Carmen Falcón Y Edward Nisman El 3 de diciembre se lanzará un nuevo tráiler De la serie de Peacemaker para H.O. Max J.Casimos afirma que tendrá un rol importante En la película de Bad Girl para H.O. Max Recordemos que este personaje volverá como el comisionado Gordon Y por último tuvimos el primer tráiler Y póster de la película animada de Super Mascotas Y bueno queridos amigos y amigas Hasta aquí llega el video Si te gustó dejamos de ver con un buen hermoso like Si no has escrito, si te ayudas mucho Sígueme en mis redes sociales Y sin más que decir Me despido Chao Chao